¿Quién me puede dar perdón? 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 ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a iniciar por varias partes. Vamos a dar cuatro lecciones, si Dios permite. Toda la temática tiene que ver con los jóvenes Hay hermanos que son jóvenes, claro Pero me refiero a los más jóvenes, ¿verdad? A los adolescentes Entonces, antes de iniciar ¿Quién de ustedes no habla español? No lo habla bien No lo entiende bien ¿Quién aquí no habla español? Abre tus manos Yo solo tengo una idea Solo una Pero tú entiendes Ok, entonces vamos a estar bien Entonces, lo que vamos a hacer Es que vamos a dar cuatro clases Todas La pregunta que nos vamos a hacer es ¿Cómo debe ser el joven? ¿Cómo debe ser el joven? Es la pregunta que nos vamos a hacer Y lo voy a enfocar en cuatro aspectos La primera parte va a tener que ver Con la parte de ¿Cómo debe ser el joven Como discípulo de Jesús? Número uno La segunda parte, que es un tema juvenil ¿Cómo debe ser el joven En el aspecto de los medios Del internet? Porque es una plataforma En la que ustedes viven Más que nosotros Todos ustedes viven Mucho más tiempo en el internet Que nosotros ¿Cómo debe ser el joven en el internet? Y la otra va a ser ¿Cómo debe ser el joven en la sexualidad? Vamos a hablar un poquito de eso mañana Si Dios permite Y luego ¿Cómo debe ser el joven en la vestimenta? Así que nos vamos a enfocar En esa parte Si Dios permite ¿Todos tienen Biblia? Everyone has a Bible Ok Vamos a ir primero Si está bien con ustedes Y vamos a ir a Lo que es Génesis Génesis capítulo 8 En el verso 21 Génesis 8 Verso 21 Ahí es donde vamos a iniciar Génesis 8 En el verso En el verso 21 Ahí es donde vamos a iniciar Génesis 8 Verso 21 En la vida del ser humano Se encuentran 13 etapas Cada etapa es importante En la vida del ser humano Se encuentran ¿Cuántas etapas? 13 etapas Ok En un momento son bebés En un momento son niños En un momento son adolescentes En un momento son jóvenes En un momento son jóvenes adultos En un momento son adultos Y así llega hasta que llegamos a la parte de la vejez Hay una parte que es la parte final Los hebreos le llaman Ya casi muerto Cuando ya una persona ha de morir Así se le llama la etapa Ya casi muerto Por eso cuando se habla de Abraham Por el apóstol Pablo en Romanos Dice que su cuerpo estaba ya casi como muerto Se refiere a la edad que tenía Que eran 100 años de vida No sé si ustedes van a llegar a esa edad No sé si yo voy a llegar a esa edad Pero nos vamos a enfocar en la primera parte Ok Génesis 8.21 dice así Dice así 8.21 Dice la palabra de Dios Y percibió Jehová Dice Y percibió Jehová olor grato Y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra Por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre Es malo desde su juventud Dice ahí Ni volveré más a destruir Todo ser viviente como he hecho El corazón del hombre Es malo desde su juventud Tenemos una pequeña por ahí Es una niña Ella ahorita tiene una comunión total con Dios Está en perfecta comunión con Dios No quiere decir que no haga nada malo Tal vez habla mal de vez en cuando Posiblemente le pegue a otra niña Le jale el cabello Le robe un dulce Es normal Pero está en comunión Porque no entiende El concepto De la consecuencia Del hacer el mal todavía A eso se le llama Está en inocencia espiritual Cuando llegas a la juventud A la adolescencia Levanta la mano Que tiene entre 13 y 16 años 13 y 16 años Levanta la mano Hasta arriba está bien No se avergüencen Ok Cuando llegas a esa edad De 13 y 16 años Lo que suele suceder Es que empieza a cambiar tu vida Porque tu cuerpo empieza a cambiar Y pasas de lo que se considera La niñez A lo que es realmente ya La adolescencia El apóstol Pablo dice En la primera carta de Corintios Capítulo 13 dice Cuando yo era niño Pensaba como niño Actuaba como niño Hablaba como niño Pero ahora que yo he llegado A ser un hombre Hay un proceso Y el proceso es esta adolescencia Y lo que dice aquí Moisés Cuando escribe Génesis Está diciendo que El corazón del hombre Es malo desde su juventud Ustedes Cuando eran niños Como la pequeña Eran buenos Pero cuando llegaron A ser jóvenes Empezaron a ver La maldad En su totalidad Esto es Antes No les daba pena Hacer algo Les empieza a dar pena Su cuerpo Empieza a cambiar Físicamente Y con el cambio físico Viene una parte interna La parte espiritual Que es la maldad Y entonces empieza Lo que es la maldad Y ustedes deciden De alguna u otra manera En esa adolescencia Muchos de ustedes Crecieron en el evangelio Tengo un dedo Que los tres crecieron En el evangelio Otros Vienen a la iglesia Después Cuando uno llega A la juventud El corazón Empieza a ser malo Y sucede algo Fíjate como dice ahí Romanos capítulo 6 En el verso 23 Romanos 6 Verso 23 Dice así Romanos 6 Verso 23 Habla acerca De lo que haces ¿Qué es Romanos 6 23 Dice así Porque La paga Del pecado Es que Es muerte Dice la escritura Esto es Tu corazón Es malo Desde tu juventud La paga Del pecado Es muerte Esto es Cuando eres Pequeño Tu pensamiento Lo que tú haces No ve la consecuencia Del pecado Pero cuando llegas A la juventud Eres malo Empiezas a pensar mal Es más Ashley Tal vez cuando tú Eras pequeña Y veías a los niños Los veías normal Si alguien te decía ¿Te gusta un niño? Decías No Pero empiezas a crecer Cuando llegas a la adolescencia Y todo cambia Porque Aunque tu padre Esté presente Si alguien te dice ¿Te gusta un niño? O un joven Tal vez digas no Pero la verdad es que Ya te empieza a gustar más Eso es muy normal Porque el corazón Del joven Empieza a ser malo ¿Desde cuándo? Desde su juventud Ahora cuando llegas A la juventud Sucede algo Tienes el conocimiento De lo que está bien Y de lo que está mal Y por lo tanto Si tú decides Hacer lo malo Es parte de lo que es El pecado El pecado es una acción No es algo que se carga No es un artículo Que se carga Es una acción Esto es Tú sabes que algo está bien Tú sabes que algo está mal Tú decides Por tu conciencia Hacer lo malo Pecas Y el resultado Del pecado Es muerte Y lo que pasa Es que cuando eras niño Tenías una comunión Con Dios Y cuando pecas Empiezas a morir La palabra morir Realmente es la palabra La palabra muerte Significa separación Y lo que pasa Con la separación Es que te separas Totalmente de quién De Dios Eso es lo que es la muerte Es la separación Con Dios Entonces aquí dice Que la paga Del pecado es muerte Porque tú decidiste En tu adolescencia En tu juventud Eligir lo malo Tú mueres Y cuando mueres Hay una solución Para el pecado No quiere decir Que no vas a dejar De pecar Pero hay una solución Fíjate como dice Ahí mismo también En Romanos En el capítulo 6 En el versículo 1 Al versículo 3 Romanos 6 1 al 3 So porque ya llegas A esta parte Del conocimiento Dice ahí Romanos 6 1 1 al 3 Y dice así Que pues diremos Perseveraremos En el pecado Para que la gracia abunde Dice En ninguna manera Porque los que hemos Muerto al pecado Ahí está una decisión Esto es Yo no soy perfecto Tú no eres perfecta Pero decidimos Morir al pecado Esto es Decidimos ya no pecar más No quiere decir Que no vas a volver A pecar Pero que intencionalmente No lo vas a hacer Decides ya no pecar más ¿Y qué es pecado? El pecado es hacer Lo que es incorrecto De parte de la palabra De Dios Tú decides no pecar Sin importar la edad Esto es importante Jóvenes Que ustedes ven a su papá Y dices No mi papá Ya está grande Ya no tiene tentaciones No Así de grande Tu papá tiene tentaciones Y muchas Solamente él sabrá Aún la hermana Que es de De Allende De Guanajuato Nuestra hermana ¿Qué edad tiene usted Hermana? ¿Me permito preguntarle? ¿Qué edad tiene usted? 86 años Tú dirías 86 Wow What a blessing Pero aún ella Tiene tentaciones A su edad La diferencia Entre ustedes Y ella Es que para ustedes La carne Se acaba de despertar Y para ella Pues ya la tiene Bien controlada Lo veamos Como el aspecto De un volcán En un volcán Que va a hacer erupción Está toda la fuerza Ustedes están Haciendo erupción Estuvieron dormidos Por mucho tiempo Su carne Su cuerpo Estuvo dormido Lo comparo Con otra cosa Aquí Levanta ¿A quién le gustan Los perritos? Ok Le gustan los perritos Lo comparamos Con que la carne Es como un perro Es un pequeño cachorro Yo tengo en la casa Un chihuahua Chiquito Pequeño Pero también Hay grandaneses También hay Pastores alemanes German shepherds O sea hay muchos tipos De perro Los perros Cuando están pequeños Los puedes controlar Pero cuando crecen Ya no lo puedes controlar Tu carne La podías controlar Pero cuando llegaste A la adolescencia Le soltaste la rienda Ahora la carne Te controla a ti Es lo que dice Moisés cuando dice Que el joven Su corazón es malo Cuando llega A la juventud Y cuando decide pecar Porque la carne Porque el volcán Acaba de hacer erupción Y no lo puede controlar Y cuando decide pecar Peca Muere Su comunión Se rompe con Dios Y cuando su comunión Se rompe con Dios Hay una solución Para ello La decisión De morir al pecado Es lo que está diciendo Aquí Romanos 6 1 Y dice ahí ¿Cómo viviremos Aún en él? Dice ahí O no sabéis Que todos los que Hemos sido bautizados En Cristo Jesús Hemos sido bautizados En su muerte ¿Qué es el evangelio? Es algo bien sencillo El evangelio Es la muerte Sepultura Y resurrección Esto es Como tú pecaste La paga del pecado Es muerte Tú has muerto Espiritualmente No físicamente Porque cuando una persona Muere físicamente Cae al suelo Pero tú Tu muerte fue espiritual Te separaste de Dios Lo que hace el evangelio Es que el evangelio Te vuelve a unir con Dios Es lo que hace Mueres A tu vieja persona Sin importar la edad Te sepultan en agua Y resucitas A una nueva vida Por lo tanto Ahora Ya Eres una persona nueva En Cristo Jesús Y eso es lo que está diciendo Aquí Romanos 6 Si leemos el versículo 4 Dice Porque somos sepultados Juntamente con él Para muerte Por el bautismo A fin de que Como Cristo Resultó de los muertos Por la gloria del Padre Así también Nosotros andemos En vida ¿Qué? En vida nueva Veamos también Que dice Primera carta de Juan Capítulo 2 Primera carta de Juan Capítulo 2 Versículo Versículo 12 Primera carta de Juan 2 Verso 12 ¿Cómo debe ser un joven? Bueno Un joven va a ser joven Yo tengo un hijo Que es joven ¿Ok? Mi hijo que es joven Él tiene Trece años Está joven He's only in eighth grade He's not even in high school He's about to go into war With himself And everybody else Está joven Es muy normal Pero cuando una persona joven Decide morir al pecado Es una decisión que se hace en ternura Como la hizo él Es tierno, sí Ahora él decide ya no vivir al pecado Pero todavía tiene tentaciones Porque su Le voy a llamar Perro Pero es para que me entiendan ¿Ok? Su carne Y todos tenemos diferentes Por ejemplo Tal vez En el caso tuyo Tal vez tú digas El mío es un Doberman No sé Y tal vez tú digas Mija No pues el mío Pues no es No sé Un French Poodle Tal vez Algo pequeño Pero aún así La carne es carne Y la carne quiere comer Y la carne va a querer comer Esa es la lucha que se tiene ¿Cómo debe ser un joven? Si el joven Ha decidido ser discípulo de Jesús Y hay ciertos parámetros Que lo van a Lo van a moldear Fíjate como dice ahí En primera carta de Juan 2 En el versículo En el versículo 12 Dice Os escribo A vosotros hijitos Porque vuestros pecados Os han sido perdonados Por su nombre O sea Levante la mano ¿Quién ya obedeció al evangelio? Dentro de ustedes ¿Quién? ¿Uno? Ok La mayoría ¿Cómo debe ser el joven? Bueno Ciertamente Eres joven Es muy normal El volcán está en erupción Es muy normal El cachorro Ha despertado Y es difícil de encontrar Es muy normal Lo que sientes es normal Tienes mucha energía Si Ahorita si quieres You can go to bed At 3 a.m. And wake up at 5 And you'll be ok Nosotros no podemos hacer eso ya Si nosotros nos vamos a dormir A las 3 No nos levantamos Hasta las 8 de la noche El próximo día ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo Ya no está joven Ustedes tienen mucha energía Yo cuando salgo Con los jóvenes Yo tengo ministrando A los jóvenes 25 años Ok Cuando yo tenía 21 años Los ministré Tengo 46 ahora Cuando tenía 21 Así Nos íbamos de viaje Agarrábamos la camioneta Manejábamos a Florida 20 horas Nos íbamos para el Gran Cañón No había problema Me dejábamos a Canadá No había problema Pero ciertamente Ahora que mi hijo tiene 13 años Ya tengo 46 Me tengo que llevar Una pareja más joven Que pueda aguantarles Porque yo tengo que ir a dormir Y mientras yo voy creciendo más Así sucede Llega el momento En que yo prendo la tele Para dormir No sé si pasa eso Con ustedes también Con los jóvenes No Porque tienen mucha energía Pero que sucede Como debe ser un joven Bueno Si es cristiano Nos recuerda Juan Que los pecados Ya fueron perdonados 13 Os escribo a vosotros padres Porque conocéis Al que es desde el principio Os escribo a vosotros jóvenes Porque habéis vencido Al maligno Si If you are baptized Or if you are a Christian There is an expectation From God Pero que pasa Si no lo eres Es diferente Ahora Se supone Y yo sé que por ejemplo No los conozco bien A ustedes Porque los acabo de conocer Pero se ven tranquilos I mean You seem to be quiet You know Like okay Life is good I ain't gonna say nothing I got my airpads on me And everybody's okay Pero This is my experience With jóvenes Okay And I've seen so many In my life Los más calladitos Uh Más cuidado Porque la gente Que tiende a ser muy exagerada You know where they're coming from Pero los que no You have no clue Y a veces te preocupas Que como va a pasar He ministrado muchos Es más Ayer cené con un joven Que yo lo vi desde pequeño Desde que tenía Dos, tres años Fue creciendo Ahorita él Fuimos a cenar Tiene Cuatro hijas Y está esperando Por un niño Si Dios permite Cinco Así alrededor Ahora ya tiene Veintitantos años Veintiocho Veintinueve años Entonces Si te das cuenta O sea Él Era fuerte Era exagerado Era presumido Y no Se le tuvo que ir ayudando Se bautizó Si Pero es joven Tiene batallas No va a ser Perfecto Y lo que dice aquí La palabra de Dios Es que la expectativa Dice ahí La palabra de Dios Dice Porque habéis vencido Al maligno O sea Como Os escribo a vosotros Hijitos Porque habéis Conocido al padre Os he escrito a vosotros Padres Porque habéis Conocido al que Desde el principio Os escribo a vosotros Jóvenes Porque sois fuertes Y la palabra de Dios Permanece en vosotros Y habéis vencido Al maligno O sea Se supone que si Son cristianos Son discípulos Pero que es la palabra Discípulos La palabra discípulos Viene del Hebreo Talmidim Y déjame decirte Que los discípulos Hoy son muy distors Los discípulos De aquel tiempo ¿Ok? Esto es El día de hoy Pensamos Que un maestro Tiene su aula O su salón Este Es uno de los errores Que tenemos ¿Ok? Nosotros ministramos A la iglesia Así Y no es bueno Lo voy a repetir ¿Ok? Tenemos auditorios Grandes Pero aquí No es donde se enseña Los chinos Dicen Dicen los chinos Si tú Me muestras Cómo se hace Me voy a olvidar El 100% de ello Si tú me dejas Que yo lo haga Y me vas dirigiendo Me voy a acordar El 50% Pero si tú Dejas que yo Lo haga todo Y solamente me diriges Me voy a acordar El 100% ¿Qué es lo que pasaba? El día de hoy Un discípulo La palabra viene De disciplina Es en clases En salones Donde el maestro Pasa al frente Y les da la clase Como estoy haciendo yo Pero en aquellos tiempos No era así En aquellos tiempos Disípulo significaba Voy a seguir Voy a viajar Voy a vivir Si Mi hijo se llama Caleb Su nombre es Kaleolani Es un hombre hawaiano Se llama como su mamá Porque mi esposa Se llama At-Ala At-Ala En hebreo es Regalo de Dios En árabe perdón Regalo de Dios Entonces mi hijo Le pusimos como ella Es Kaleolani Regalo del cielo Regalo de Dios Que es en hawaiano Ahora Caleb tiene 13 años Y me dice Papá Porque yo viajo mucho Y me dice papá Este año Si Dios permite Vamos a entrar a la selva En dos semanas Entramos a la selva Claro Primero vamos a la costa Y luego entramos a la selva Entonces le dije a mi hijo Porque estuve la semana pasada En la costa En Campeche Estaba caliente Como a 100 grados Fahrenheit Un calor fenomenal Yo estaba sudando Estaba increíble Y ahorita estaba bien fresco Es parte de la vida Le digo a mi hijo Tú realmente Dice papá Can I go with you? Le digo yes Pero We're going to We're going to be working No I'm ok Dice Yo aguanto Me dice No no You don't get it Cuando Pablo Vio a Timoteo Dice que era un joven Que era un joven Que tenía muy buen testimonio Entre los hermanos Y se lo quiso llevar Pero para llevárselo Se lo tenía que circuncidar Levante la mano En el mundo Del judaísmo Fue fácil No Le dolió Totalmente Por cuantos días No lo sé Pero imagínate tú Cuando alguien juega soccer Y le pegan un balonazo En la parte baja Se queda Inconsciente Por 3-4 minutos ¿Cómo sería Si te cortan? Entonces Caleb me dice Yo quiero ir papá Le digo sí Pero Donde vamos No sé dónde Vamos a dormir No no papá Yo quiero ir Va a ser mucho calor No no papá Yo quiero ir Porque La forma en que Se enseñaban Aquellos tiempos Era A través de seguir De viajar De vivir Y de imitar Miren Tenemos varios papás Aquí Tú puedes darle Muchos consejos A tus hijos Pero ellos aprenden Más De lo que te ven Haciendo a ti Que de lo que les dices Es la clave O sea Tenemos muchos papás Que están sermoneando Pero no hacen Lo que dicen que hacen Entonces La clave es Yo tengo que mostrarle A mi hijo Con mis obras Lo que yo quiero Que él sea Cuando crees Que sea un hijo de Dios Eso es clave ¿Me están siguiendo? En ese sentido Hay diferencia Ahora ¿Qué es lo que pasa? Seguir Seguir como Como se seguía En aquel tiempo ¿Qué? Muy bien Entonces ¿Qué es discípulo? Discípulo significa Estudiante Quien se dedica Al entender El entendimiento De su rabí O maestro De la escritura Y de su forma De vivir También Viene del griego Mateiteis Aprendiz O estudiante La mujer La mujer También podía ser Discípula O sea Talmidaj O materie Esto es Hechos 9.36 Donde vemos Mujeres que eran discípulos Jesús dijo Id y haced discípulos ¿Qué indica? ¿Cómo debe ser el joven? Primero Debe aprender A seguir a su maestro ¿Quién es su maestro? No la persona Que está enfrente No yo Jesús Ese es su maestro Pero ¿Cómo le hacemos Para viajar Con Jesús? Porque Te preguntaría a ti ¿Do you know Jesus? ¿Has Salido A caminar Con Jesús? ¿Has Vivido Con Jesús? ¿Has Dormido Visto A Jesús? La Biblia Nos ayuda A viajar Y a caminar Detrás de Jesús Como un discípulo ¿Cómo debe ser Un joven Verdadero discípulo De Jesús? Es la primera parte Por eso Cuando dice la escritura Ir y a ser discípulos Mateo 28 19 al 20 Indica Si tú como joven Tú decidiste Porque nadie te obligó Es lo que yo le dije a Calé Porque Calé me dice Papá yo quiero Obedecer a la evangelia Le dije no Espérate Espérate Yo quiero Yo quiero Y un día me dijo ¿Sabes qué papá? Me escribió una carta ¿Por qué? Me dice Yo sé que tú piensas Pero yo ya necesito Yo quiero Dice Cuando estés predicando Voy a subir al frente Cuando tú hagas la invitación Voy a subir Hablamos con él Hablé con mi esposa Y entonces Bueno Está bien Pero yo le dije Este es solamente el inicio ¿Cuál es la única responsabilidad De ustedes como jóvenes? Solamente hay una Una nada más ¿Listos? Fíjate como dice Efesios capítulo 5 Capítulo 6 Perdón En el versículo Uno Es una solamente You only have one responsibility In your life Yo le digo a mi hijo ¿Es lo único que tienes que hacer ahorita? Just one Es más Cuando creces Y te casas You only have to do one to Ya seas hombre o mujer Fíjate como dice Efesios 6 Uno Dice Hijos Dice ahí Obedecer En el Señor ¿A quiénes? A vuestros padres Esa es tu única responsabilidad Yo le digo a los jóvenes allá Ok Le digo a los jóvenes Tú quieres darle honra y gloria a Dios Obedece a tus papás No hermano Pero es bien difícil Yo sé Pero Dios no está diciendo Si se puede o no Que lo hagas Ahora Pero ¿Qué pasa? Pero muchos de ustedes No viven con sus papás A ver Levante la mano ¿Quién no vive con sus papás? Ahí está Nada más ustedes dos Bueno Pero los demás sí So ¿Cómo debe ser un joven? Sumiso Sujeto a sus papás Esto está difícil Porque le dije a Karen Mira Karen Vamos a ir Y va a hacer mucho calor en la selva ¿Vas a aguantar? Sí papá Le digo Tú no entiendes Va a estar caliente Voy a dar seminarios Vamos a durar 10 horas Dando clases todo el día Vas a aguantar Va a estar a más de 100 grados Va a estar sudando Sí papá Ok Vamos Pero Estando allá Lo que yo te diga Que hagas Tienes que hacer ¿Seguro? Sí papá Porque de esa manera Tú honras a Dios O sea ¿Cómo debe ser un joven? Sujeto a sus padres Y a veces los jóvenes No se sujetan Porque están pasando Por la juventud Porque el monstruo Se ha despertado Es normal O sea Tú estás Por ejemplo ¿Cuál es tu nombre joven? Patricio Patricio Muy bonito Patricio Patricio es nombre En latín Que significa padre Patricio es latín Para padre Patricio Tú estás joven Tienes mucha energía Tienes mucha fuerza Y tal vez tú no querías Estar aquí ahorita O sea Tal vez no Porque tú ahorita Estás empezando A dominar tu carne Ahorita la carne Te domina a ti La idea es ¿Cómo puedo ser yo discípulo? ¿Cómo puedo yo controlar Esta carne? Cuando tu papá te dice Por ejemplo Ashley Te dice tu papá I want you to do this Y dices Ok Y a lo mejor tú dices ahorita Yes dad Yes dad Yes Sure No problem I'm a great christian Yes Pero la carne dice Hey Ashley You always do everything Your brothers don't do nothing Right? So la carne Is pushing you To rebel Esto es normal Y la carne Quiere que te rebeles Y de vez en cuando Le quieres decir A tu papá No De vez en cuando A veces Estás tal vez viendo Una serie en Netflix O algo Y de pronto Dices Haz esto Y dices Come on O estás jugando Un juego en video Y you're like In the last level Your dad is like You gotta do this You're like Come on Give me a break So esta parte Es difícil sí Pero es lo que significa ¿Cómo debe ser un joven Sujeto a sus papás? Escuchen ok Yo estuve en la India Y algo que me sorprende De los hermanos en la India Es que I know this is my sound Weird for you guys But this is the reality Of the beast in India So En la India El hombre y la mujer No pueden hablarse directamente Tienes que utilizar Al papá Por ejemplo Yo fui a la iglesia Estuve con los hermanos Me senté con el hermano El papá Y con la hija La cual está estudiando Enfermería Ya casi acabó la enfermería Y me senté Y entonces Yo no podía hablar Con ella directamente Yo tenía que hablar A través del papá Y le digo al papá Este Hermano Le quiero preguntar Es tu hija Y ya Y él se la preguntaba El hermano te quiere preguntar Y yo estaba ahí presente ¿Me entiendes? Es una forma De sumisión Otra cosa Si tu papá No quiere que te cases No te casas ¿Cómo ves? ¿Yes o no? Si Es difícil Fíjate como dice Primera carta de Corintios En el capítulo 7 Primera carta de Corintios Capítulo 7 En el versículo 32 Dice Quisiera pues Que estuviese sin congoja El soltero Tiene cuidado De las cosas del Señor De cómo agradar al Señor Pero el casado Tiene cuidado De las cosas del mundo De cómo agradar a su mujer Y hay sí mismo Doncella Diferencia entre la casada Y la doncella La doncella Tiene cuidado De las cosas del Señor Para ser santa Así en cuerpo Como en espíritu Pero la casada Tiene cuidado De las cosas del mundo De modo De cómo agradar a su marido Esto lo digo Para vuestro provecho No para tenderos lazo Sino para lo honesto Y decente Y para que sin impedimentos Acerquéis al Señor Pero si alguno piensa Que es impropio Para su hija virgen Que pase ya de edad Y es necesario Que así sea Haga lo que quiera No peca Que se case Pero el que está firme En su corazón Sin tener necesidad Si no que es dueño Dice ahí De su propia voluntad Y ha resuelto En su corazón Guardar a su hija virgen Bien hace ¿Qué pasa? Ashley I'm going to break it to you And I just met you today You're a Christian Right? You will You have liked somebody Yeah It's cool Wow Entonces La idea es que Cuando tú Cuando él te diga Cuando él te proponga No Donde yo soy ministro Este año que viene Este año que tenemos Cinco bodas Donde yo soy ministro Cinco bodas Ok En la iglesia Cinco bodas Y yo le digo a los hermanos Ok Tú te quieres casar ¿Tú ya te quieres casar? Sí Ok Digo Primero Si tú te quieres casar Ashley Tienes que preguntarle A tu papá Si te dejan casarse And you're like What in the USA? What are you talking about? Porque La única responsabilidad Como discípulo de Jesús Es Obedecer a papá y mamá Y yo cuando voy a las iglesias Se quedan como ¿De qué está hablando el hermano? Eso es lo que es Aquí en la India Esto es El papá tiene la autoridad De decidir Y le dije al muchacho Se va a casar un muchacho Tienes que ir primero A hablar con sus papás Y después Le das el anillo Porque si los papás Se dicen que no ¿Para qué le das el anillo? Dicen No es que Con que ella quiera Le digo No, no Como miembros de la iglesia No funciona así Hay que respetar Papá y mamá Tenemos que ser sujetos a ellos Y viceversa Entonces Porque los tenemos que respetar Tenemos que hacer eso Y entonces Vamos a tener cinco matrimonios Y parte de estos cinco matrimonios Es eso Parte de esto es que Tienes que respetar Tal vez se oye anticuado Pero son cinco matrimonios Son diez personas Son jóvenes Que ya acaban la universidad Que ya trabajan por sí mismos No son chavillos Ellos entienden Lo que tienen que hacer Pero que Estos jóvenes Los tuvimos desde qué Desde bebés Tú les vas enseñando Les vas enseñando Les vas enseñando O sea Yo los vi en el vientre De su mamá Tú les vas enseñando Les vas enseñando Y si tienen la carne Y se despierta el perro Y quieren devorarse Tú le dirás Son jóvenes Van a cometer errores Pero vamos a irles enseñando Porque son discípulos ¿De quién? De Jesús ¿Y qué? Y los papás Tienen la autoridad Sobre los hijos Llegó un muchacho Y dice hermanos Que yo me quiero ir a estudiar allá ¿Qué dice tu papá? Que no Pues no puedes Pero es mi futuro Le digo no No es tu futuro Ahorita es el futuro De tu papá Ahora si hablas con él Y te permite ver Porque también enseñamos A los padres No solamente a los hijos A los padres A que tampoco Sean ásperos Con sus mujeres Y tampoco Que desalienten A sus hijos También hay una educación A los padres Que se tiene que hacer Todos los domingos En este caso Yo le diría A nuestro hermano Le diría Ashley va muy bien En la escuela Hermano Pero que sea un buen joven ¿Qué significa un buen joven? No que esté guapo No No que esté carita Que sea handsome No Un buen joven Significa que primero Que sea hijo de Dios Es la primera Es la primera Número dos Que sea activo Y número tres Que sea responsable Porque Amén ¿Qué día es hoy viernes? El miércoles Estaba en una clase Digo ¿Qué le pasó a Sansón? Todo fuerte Pero le gustaban Las filisteas Pues no es un problema Y entonces Tenemos que buscar Y ustedes tienen que buscar Entonces Un discípulo Tiene que normalmente Hacer eso Fíjate En Israel Estábamos en el desierto De Judea Íbamos Y había muchas Ovejas Y había tres pastores Esto es en el desierto De Judea Cerca de Jericó Entonces nos estábamos De lejos viéndolos Y me impactó Porque eran más de 100 ovejas Eran un montón Donde eran tres rebaños Estaban todas revueltas Y estaban los tres platicando Estaban platicando Con su celular Y son palestinos Y en ese momento Se separan Y al separarse Cada oveja sabía ¿Con quién ir? ¿Cómo le haces? Porque El discípulo O dice Jesús Las ovejas Conocen la voz Del Pastor Entonces ¿Cómo debe ser un joven? Yo sé que van a tener Muchísimos Ahorita tenemos Un gran problema En los últimos 15 años Ha habido Un nuevo desarrollo Muy importante En la iglesia Y hablamos un poquito Del internet Pero Los 15 años Se desarrolló Lo que se le llega a conocer Como influencers ¿Qué es un influencer? Es una persona Que te puede influenciar a ti Nosotros decíamos Cuando teníamos chavillos Decía papá El que con lobos anda A hollar Ah que sí Es lo que decía papá Pero el problema Está en que ahora Antes decía mi papá Decía mi papá Por ejemplo Mi mamá nos hablaba Vénganse ya Métanse Y se metían Y ya no salíamos Pero ahora Nuestros jóvenes Pueden estar con sus amigos 24 horas del día ¿Estamos de acuerdo? Antes era Si tiene un mal amigo Pues lo va a estropear Y como jóvenes Yo soy de Ciudad de México Queríamos vivir En ciertos barrios Mis papás Para que no Nos fueran a mal influenciar Eso pasa también Aquí en Michigan Imagino que aquí Aquí en Auburn Hills Imagino que en esta área También hay barrios Donde dices Híjole Si vivo ahí Va a estar peligroso Porque hay muchos gangueros ¿O no? Entonces I need to move Pero te va a costar más O sea Yo por ejemplo Estuvimos peleando mucho Con la escuela Porque en nuestra casa Cierta parte de cierta escuela Le corresponde a Calé Pero sabemos que La escuela A veces hace a los estudiantes Por las malas influencias Que pueden ¿Qué? Tener Que pueden tener Entonces El influencer Se ha desarrollado De una forma virtual En estos últimos años Esto no había pasado nunca antes En la iglesia Esto es algo nuevo Lo que está pasando ahora Es que ahora Tu hijo O tu hija O ustedes jóvenes No necesitan tener Malas amistades Físicamente Solamente Necesitas abrir Por unos momentos TikTok Uno o dos minutos Al día Y puedes tener Un mal amigo De por vida Que te va a influenciar ¿Qué me está siguiendo? O sea Hay Tres pastores Se mueven Y cada quien Sigue a su pastor Ahorita tú Estás sujeto A tu papá Y a tu mamá Pero yo lo he visto Con los muchachos ¿Ok? Listen to me ¿Ok? This is what I see I will see this This is very funny ¿Ok? El joven Llega a los 13 14 años 15 años Y dice Hey dad I wanna work Quiero trabajar Va Métele pues Cuando el joven Empieza a ganar dinero Escúchame hermanos Cuando empieza a ganar dinero hermanos Como que se le olvida Quien es papá y mamá Esto es ley Así lo he visto En 25 años En los milenios En los X En la generación Y De cristal Así pasa Ganan dinero Y creen que son dueños del mundo Dicen Ya no te necesito Es más ¿Sabes que lo primero que te dicen? Ya no quiero ir a la escuela Porque ya estoy ganando dinero Fíjate Cuidado papás Yo le digo a los muchachos Allá hermanos Entiende Dice Es que ya no quiere estudiar Es que Entiende Es que No es que no quiera estudiar Lo que no quiere es batallar Y tú se la haces fácil Que ya no batalle Que le batalle Porque pesa más una pala Que un lápiz Ponte a pensar O no es cierto Entonces el muchacho Empieza a ganar dinero Y ya Entonces ¿Qué pasa? El influencer Virtual le dice esto El trabajo le dice esto Y bueno El diablo Que es otro influencer Le dice esto Entonces luego vienes tú Como papá Mi hijo hace esto Dice Papá Estás anticuado Por favor Yo quiero hacer esto Yo quiero hacer esto Yo quiero O sea Ya entiendo Pero si es en forma virtual ¿A qué rebaño Perteneces? ¿Cómo debe ser el joven? El joven Debe ser sumiso Y sujeto a sus padres El joven Debe ser sujeto A Dios Y me vas a decir Hermano Pero this is Come on Estamos en 2022 What are you talking about? Listen Tengo jóvenes Siempre es el mismo pleito Empiezan a trabajar Empiezan a tener problemas Y yo le digo Fíjate mi esposa Mi esposa es maestra De prekinder De niños Y me estaba contando Esa historia ayer Estábamos comiendo Y me dice tal Fíjate lo que pasó Venían dos maestras Una maestra de un lado Y otra maestra de otro lado Y venía el niño Y venía llorando Haciendo un escándalo En el pasillo de la escuela Y llegó con mi esposa Porque mi esposa es maestra Y le dice Mi esposa Déjenlo Déjenlo Y el niño empezó A soltarse en el piso Y ya saben Que hacen su berrinche Y le empieza a hablar Miguel ¿Estás bien Miguel? ¿Sabes por qué estaba así? Porque le había Quitado el celular Su mamá Le digo a mi esposa Imagínate tú En 20 años ¿Saben qué tenemos Ahora hermanos? Jóvenes Estamos lidiando Con una generación Que no respeta A sus padres Que no cree en Dios Y no nos preguntamos ¿Por qué? Porque nosotros Se la hicimos fácil Porque no queremos Batallar Ni que batallen ellos Imagínate tú ¿A qué pastor Sigo yo? ¿Alguien de aquí Vivió en rancho? Dos Nada más dos Tres Ustedes me van a entender You guys Le digo a Kale ¿De dónde viene la leche? Kale ¿From Walmart? Le digo No Mira En los rebaños Y le digo a esta iglesia Hay dos tipos Están las ovejas Y están las cabras Las que tienen cuernos Si tú trabajaste en rebaño Las cabras son Son malas No te hacen caso Es más La oveja siempre anda Con el rebaño Y la cabra anda Por el monte Cuando comen La oveja Cuando come el pasto Nada más lo apoda La cabra Arranca todas las raíces La cabra es cabra Pues nuestros jóvenes Son así Tú eres oveja O eres cabra Pero Ve Nuestros jóvenes Son el resultado De nuestro acércimiento Yo le digo a los padres Porque yo doy consejería Matrimonial Y un hermano Dice Hermano Estamos batallando mucho Con mi hijo Le digo Ven para acá Ayer estaba dando Una consejería A las 10 de la noche Ven para acá Y estamos hablando Le digo Bueno Estás batallando contigo Estamos batallando Que esto Le digo Dale donde más le dole Dice Como donde más le duele Que le pegue No, 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 no Dale donde más le duele Como, como así Trabaja a tu hijo ¿Quién lo lleva? Tú Déjalo de llevar A ver A ver cómo le hace ¿Le duele el teléfono? Apágales el wifi Es más Hermano Eso es muy radical Dale donde más Si no te obedecen Dale donde más le duele No, pero es que tiene señal No hay problema Con tu teléfono Ve a AT&T T-Mobile Donde quiera Quítales la señal Con un Se acaba el asunto Porque es radical ¿No? Simplemente es Enseñar a los hijos Que se tiene que obedecer A los padres Que no puedes tener Estos influencers Que te lleven A otro rebaño Y que si tu hijo es cabra Reconoce que es cabra Porque a veces Lo hiciste cabra Yo le digo a Talía Estaba en la iglesia Con los jóvenes Ya los desde chiquitos Dijiste Vamos a tener un problema Con esto Vamos a tener un problemón Híjole Ya empieza Que el niño Está corriendo Saltando Le dice mamá La pobre mamá Está por todos lados Y lo calma Con él Le digo Desde bebés Manipulan los niños Escúchame ¿Ok? Viene el niño Y nomás entra Y ya Empieza el escándalo Y la mamá sale Le digo No, no lo saques Porque el bebé Lo que quería era salir Que lo tuvieras allá afuera Con sus juguetes Ustedes como jóvenes ¿Cómo debe ser un joven? Obediente de Dios Obediente de sus padres Y buen discípulo de Jesús ¿Y cómo deben de ser? Eso lo veremos En la próxima lección ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús La sangre de Jesús Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre de Jesús Que Dios es fuerte Y Dios es fuerte Más instancado Que cualquier otro Y Dios sanado Y Dios sanado Mi Dios Solo de Jesús Mi Dios Almagraba a Él Y Dios sanado López Que el Señor mismo serás, no importa donde estés, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, los dañales alfabreras, la verdad que no hables, que tu relleno es tu señal de los soñados, que el Señor mismo serás, no importa donde estés, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, los dañales alfabreras, la verdad que no hables, que tu relleno es tu señal de los soñados, tu me guíe sin fronteras, los dañales alfabreras, la verdad que no hables, que tu relleno es tu señal de los soñados, que el Señor mismo serás, no importa donde estés, que tu relleno es tu señal de los soñados,